Buenos días a todos, gracias por estar. Bueno, el motivo de estar acá es para entregar al hospital lo que se recaudó durante la semana. Pudimos hacer esta compra de dos equipos, que son un humidificador y generador, ¿no, doctora? Y de alto flujo y un oxímetro, por un valor de 710.400 pesos. Bueno, es la campaña que se hizo durante la semana. Tenemos que agradecer a todos aquellos que de una u otra forma han colaborado. Los chicos del Ballet y Aincó, la gente del Taller Protegido, la gente de Arroyo Dulce, de GAN, que siguen colaborando. La gente de... a ver, se llama Fernanda Feltre y Laura Sidoni, que fueron las emprendedoras que ayer nos entregaron 94 camisolines, aparte de la colaboración que hoy ya me la entregaron. Ellas dos, junto a todo su equipo de la iglesia, de esa iglesia. El Rotary Club, que el sábado va a vender tallarines, por un valor de 200 pesos el medio kilo, para comprar los concentradores. La estación de servicio El Puma ha comprado un concentrador, que me dijeron que cuando ya lo tengan lo van a entregar, para que nosotros lo entreguemos en el hospital. A la librería Matices, a las chicas del Taller Protegido, que también han colaborado muchísimo con nosotros. Creo no haberme olvidado de nada. Así que a todos aquellos que de una u otra forma, han colaborado para que hoy nosotras podamos entregar estos dos equipos. ¿Alguien me olvidé? Las alcancías que están en los negocios, paradería y verdurería. Sí, siguen las alcancías. El otro objetivo sería comprar un ecógrafo, porque lo necesita el hospital, pero es bastante saladito. Sale 29.000 y pico de dólares. Un ecógrafo de alta jerarquía. Pero bueno, nunca hay que perder las esperanzas. La gente no sé que nos van a ayudar. También agradecer a todos los pacientes que se atienden acá en el hospital, que colaboran con los bonos de la cooperadora. Bueno, a todos muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. Y bueno, seguiremos luchando para que el hospital cada día esté mejor. Gracias. Bueno, continúan llegando estos insumos que son realmente muy necesarios para nuestro hospital. Sí, la verdad que sí. Vienen a, digamos, a proporcionarnos una mejor calidad de atención para nuestros pacientes. Entonces, lo que quiero es agradecerle enormemente a esta cooperadora y a toda la comunidad de Salto. Esta cooperadora que tiene, Mirta, ¿cuántos años con el hospital? 20 años con el hospital. Así que han pasado por directores, intendentes, sí, y ellas siempre firme y trabajando para su comunidad y para su hospital. Así que hoy, más que explicarles para qué sirve esto, que ya lo hemos hecho, lo que quiero es agradecerles y felicitarlas. Uno, de alguna manera, por alguna cuestión, ellas han sido parte de la vida de uno, como por ejemplo, Mirta, que fue mi maestra jardinera. Así que felicitarlas por las ganas, por el esfuerzo, por el tesón, porque aparte no les interesa con frío, con lluvia, donde sea ellas van por ese poquitito o mucho que la gente pueda brindar para colaborar con nosotros mismos. Porque esto es para nosotros, para cualquiera de nosotros, de nuestros habitantes, y para aquel que justo pase por acá y lo necesite también. Así que va fuertemente el agradecimiento para ellas y para todo el esfuerzo que hace la comunidad, porque aún el que no puede, colabora. Y eso, la verdad, es que emociona. Realmente emociona y a veces uno tiene charlas con ellas donde nos cuentan lo que la gente hace, lo que la gente dice, y la verdad que emociona mucho. Y también, bueno, quiero agradecerle siempre a Marita, la directora administrativa del hospital, que también siempre está, digamos, firme, tratando de ver y de optimizar todo lo que necesitamos, de optimizar los recursos, porque no es comprar cualquier cosa, no es comprar lo más barato, no es, no, es lo que se necesita, lo que nos reditúa, lo que nos da buenos resultados con los pacientes. Y eso es una gran labor de ella. Así que, agradecimiento total y feliz por esto. Bueno, como administradora, el manejo de todo el dinero que entra y que sale, esto es un gran aporte, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, buenos días. Sí, por supuesto que es un gran aporte, porque, como ustedes saben, esta pandemia nos sorprendió a todos. Creo que si alguien pensaba, cuando brindábamos allá por fines del 2019, 2020, de que íbamos a tener estas necesidades o íbamos a estar pasando por esto, creo que nadie lo hubiera creído. Esto va más allá de la imaginación, a veces la realidad supera la imaginación de cada uno. Nada, adaptándonos, siempre viendo qué es lo que se necesita, tratando de coordinar siempre con la parte médica, que es la que realmente conoce del tema y tiene la injerencia. Nosotros en eso nos ponemos a disposición de ellos, que son los que realmente en este momento están manejando la situación. Y agradecer, agradecer a la cooperadora, como dijo la doctora Rebotaro, el trabajo, porque también piensen que tienen familia, que le roban tiempo a su familia, dedican el tiempo que ellas pueden tener de ocio, lo dedican para una noble causa. Así que nada, agradecer a esta gente maravillosa que tenemos al lado, que siempre están apoyando en todo. Cuando las cosas están mal, nos apoyan y cuando las cosas están bien, también se alegran con nosotros. Así que realmente compartir el día a día es muy alentador. A veces pasamos cosas feas, puertas adentro, que no las decimos para afuera, que nos llevamos. Incluso a veces nuestras familias son las únicas que escuchan lo que nosotros vivimos acá. Y tener siempre a alguien con quien contar y confiar, la verdad que se lo agradezco a Dios también, esta posibilidad. Doctora, quería aprovechar que la tenemos acá. Sabemos que en las últimas horas fue internado el director de Bromatología, el doctor Marcelo Rebocio. ¿Qué nos puede informar? Bueno, en realidad, la verdad es que no corresponde mucho hacer públicos estados clínicos. Pero bueno, sí se encuentra internado, internado en sala general. Por lo tanto, por el momento no hay una complicación extrema de su estado de salud. Bueno, con el tratamiento correspondiente y por ahora con una evolución estable. Aprovechando, ¿cuál es la situación general del hospital en estos momentos? Bueno, con respecto a las camas de internación, ha habido una disminución. Llegamos a tener el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Eso hace cuatro días atrás. Teníamos las siete camas completas ocupadas y con la posibilidad de extender a dos camas más que no necesitamos hacerlo. En este momento tenemos ocupada tres de las siete camas. Tres fueron fallecimientos y uno fue una derivación. Y con respecto al ala de internación, el ala COVID, el ala 1, hay 21 pacientes internados a la fecha de 28 camas totales. Y en el ala 2 tenemos solo cuatro pacientes con COVID. O sea que la internación ha disminuido. No nos permite todavía estar, por lo menos la internación general, no nos permite estar relajados en ese sentido. Debemos seguir cuidando, cuidando las camas. Pero cuando hablo de relajamiento, viste que siempre se interpreta mal el tema de relajamiento. El relajamiento no es nuestro. O sea, cuando nosotros le decimos las camas que tenemos, los lugares que tenemos para atenderlos, es para que no se relajen el resto. Que no se relaje la gente, que no se relaje la gente con los cuidados. Esto no pasó, esto está pasando. Y la verdad que ayer leía la nota del Ministro Goyán hablando de la nueva cepa, como es de Gran Bretaña, esta que afecta al páncreas, a la cepa delta. Y vos decís, ¿y esto cuándo se termina? Bueno, no sabemos cuándo se termina. Sigamos cuidándonos. Hemos aprendido cómo hay que hacerlo. Sigamos vacunándonos porque eso es lo que nos va a llevar a que en algún momento el coronavirus se transforme en un resfrío y una gripe común. Mientras tanto, va a seguir dejando esto. Gente con secuelas, gente fallecida. Ya no hablamos solo de adultos. No hablamos de adultos mayores, sino que hemos empezado a hablar de niños. Así que tenemos que estar muy, pero muy atentos a ellos. Atentos a la vacunación en pediatría cuando surjan ya las vacunas aprobadas. Así que empecemos a pensarlo, comunidad. Empezar a pensar que vamos a tener que vacunar a nuestros niños. Les pedimos por favor a todos los mayores de 18 años que se inscriban en la vacunación con enfermedades o sin enfermedades. Eso es necesario para generar esa inmunidad de rebaño que necesitamos para toda la comunidad. Hablaba de los niños, y esto es importante porque en la época en la que estamos entrando, pleno invierno, también es muy importante esto. ¿Les preocupa a ustedes como profesionales de la salud el tema de vacunación, de resfríos, etcétera? Bueno, por supuesto que siempre nos preocupan los niños y los adultos y todos, ¿sí? Así que es muy importante. Aprovecho para decirles que los centros de atención primaria tienen vacunación a demanda. De calendario y antigripal, así que no es necesario que saquen turnos, pero por favor acérquense a los distintos centros a vacunarse. Completen los calendarios de vacunación de sus niños y aprovechemos a vacunar antigripal porque ustedes saben que junio es el mes de la gripe. Sí, en junio se desprende la gripe. Por suerte no hemos tenido tanto frío, pero hoy es un día que se nota y ahí empiezan los cuadros catarrales, empiezan los cuadros gripales, empieza esta mezcla de coronavirus con otros virus. Así que es fundamental el cuidado de nuestros chicos, el acercarse a los centros de salud a vacunarlos. Y lo otro, por favor, no tarden en reportarse en la página cuando tienen síntomas. Sí, eso es muy importante. También no retracen su visita presencial cuando no se sienten bien. Cuando no se sienten bien y aunque no los llame nadie, acérquense a la guardia del hospital porque van a ser atendidos y nosotros tenemos que disminuir la gente que pueda estar en un estado de enfermedad moderada que requiera internación, que requiera oxígeno. Así que no retracen la manifestación de sus síntomas. Doctora, por último, ¿qué ha sucedido respecto a las muestras que se han mandado a analizar para detectar alguna de las nuevas variantes en salto? Bueno, la referente de la epidemiología de la región sanitaria cuarta, la bioquímica Karina Bonacalza, nos dijo que las muestras no fueron procesadas por Malbran porque tienen lo que ellos llaman un valor de corte. Cuando uno hace una PCR, uno lo que hace es ver cuántas veces tiene que replicar eso que encontró para decir que es positivo. Eso se llama CT, es el CT de la PCR. Cuando las PCR tienen un CT de más de 30, quiere decir que tuvo que hacer más de 30 copias de eso que encontró, se descarta para tipificación. La muestra es como que no sirve. Así que, bueno, nos quedamos sin saber de esos pacientes la variante. Estamos a la expectativa de que algún otro paciente ingrese dentro del protocolo. Es decir que de momento no ha habido ningún otro caso sospechoso de una nueva variante. No, no. De protocolizar, o sea, esto no es que se hace en las muestras que nosotros pedimos. Nosotros pedimos y después hay un protocolo que dice esta muestra va y esta muestra no va. Lamentablemente las nuestras no entraron dentro de ese protocolo, por eso no fueron procesadas y estamos a la espera de tener, contactar algún paciente que por ahí cumpla con los criterios. Así que les volvemos a decir, teniendo en cuenta la nueva variante, los viajes son importantes. Si les volvemos a decir que la gente que sale del país, por favor, ya sea porque salen por trabajo, ya sea que salen porque hay gente que ha vacacionado y que vacaciona, entonces les pedimos por favor que se reporten a su vuelta justamente porque eso es lo que nos permitiría ver si hay alguna nueva cepa que esté entrando en salto. Doctora, por último, disculpe el tiempo, pero vemos como que esta enfermedad es más cruda, la gente lo dice así, ¿no? Que ataca más, que se tarda mucho más para reponerse. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo pueden ver en cada paciente? La verdad que sí, es una variante que, digamos, primero es más contagiosa, segundo es más agresiva, provoca enfermedad moderada a grave en personas mayores y en adultos, jóvenes. Estamos viendo cursos prolongados de la enfermedad, o sea, no se termina en 10 días. En realidad estamos viendo pacientes que tienen un COVID prolongado, ¿sí? O lo que a veces se dice subagudo, que puede llegar a las 3, 4 semanas. Y también se ha definido el COVID crónico, ¿no? Que es aquel donde persisten los síntomas hasta 3 meses. En general no son pacientes que contagien, ¿sí? Sino que lo que tienen es que persisten sus síntomas más allá de los 10 días que manejábamos con las primeras cepas. De todas maneras, aprovecho para reforzar lo que es el alta epidemiológica a lo que es el alta clínica. El alta epidemiológica se la damos a los pacientes cuando consideramos que ya no contagian, porque su carga viral suele ser ya, digamos, no efectiva para contagio. Y otra cosa es el alta clínica. Nosotros hacemos un seguimiento por el comité, que ustedes lo saben, donde lo llamamos por teléfono y donde muchas veces se les otorga el alta al día 10, a veces al día 14. Entonces, estamos corriendo las altas muchas veces y por eso hay gente que nos dice no me cierran los números del reporte. Bueno, no todo el mundo se recupera a los 10 días. Hay gente que tiene 14, hay gente que tiene 21 y hay gente que tiene 28. En base a la evolución de los casos es cómo vamos corriendo el alta, inclusive epidemiológica. Y el alta clínica es el alta donde yo, bueno, por lo menos puedo desarrollar una vida normal. Por ahí no voy a poder hacer ejercicio, porque también estamos viendo que esta cepa deja muchas limitaciones posteriores. Aún gente entrenada, deportistas, tienen dificultades en retomar su estatus físico anterior. Por eso, el alta clínica es independiente. Les recomendamos que una vez que tienen el alta epidemiológica, consulten con sus médicos de cabecera, cardiólogos de cabecera, para hacer los controles post-COVID, o para seguir la evolución de estos casos que son un poquito más prolongados. Y también tener en cuenta que hay personas que quedan con secuelas, con secuelas fibróticas pulmonares, ¿sí? Con requerimiento de oxígeno, a veces de por vida, como si fueran un paciente fumador que lesionó tanto su pulmón que queda con requerimiento de por vida de oxígeno. Así que, bueno, motivo suficiente creo que hay para entender que tenemos que seguirnos cuidando, que lo mejor que nos puede pasar es no contagiarnos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.